Hola, saludos nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo esta vez no una noticia, sino más bien les tengo este video informativo en el cual les quiero anunciar que en cuanto a la Fórmula E para esta temporada 2021, la primera temporada de la categoría 100% eléctrica a la FIA en formato bianual, quiero decirles que me gustaría decirles que no voy a poder seguir toda la temporada este año 2021 de la Fórmula E, porque como yo sé Star Channel, o sea lo que antes era Foxport y el canal Inespien no renovaron lamentablemente la licencia para las transmisiones del certamen eléctrico de la FIA y bueno, así que yo creo que el único IPRIX que voy a seguir es el que se va a hacer en junio acá en Santiago de Chile, ese es el único IPRIX de la Fórmula E de este año que voy a poder seguir, yo creo que lo voy a seguir a través de la cadena chilena Canal 13, o sea, el ex canal de la Universidad Católica de Chile, bueno, eso quería decirles, recordemos que si no me equivoco, yo creo que entre el 5 y 6 de junio es la carrera de la Fórmula E acá en Chile, que como sabemos será un evento doble, un IPRIX doble, esa va a ser la única competencia en la Fórmula E que voy a poder seguir este año y bueno, con esto me despido, adiós, comifuera, chao.